Bueno, ayer les hablábamos del Mundial de Tango y les decíamos que habían ganado unos capitalinos, Tede Cava por supuesto, pero del Tango Milonga. Ahora tenemos que hablar del Tango Escenario, porque los campeones mundiales consagrados en el Luna Park son una santieña y un japonés, 20 duplas de 5 países diferentes. Finalmente, estos fueron los ganadores. Yo soy de Japón y el año pasado, casualidad, yo volví a Japón, no tenía pareja y ella vino a trabajar sola a Japón y nos presentó mi maestro, ella, y bailamos y... Nos entendimos al toque, nos conocimos en septiembre, le realizaban la milonga de bienvenida a él que venía de aquí de competir, salió séptimo el año pasado, y bueno, me dijeron si podía improvisar unos tangos con él. Yo dije, bueno, me parece un poco mucho, pero improvisamos. En el primer abrazo fue como encontré a mi pareja de tango y la verdad que no estaba equivocada. Desde el primer momento, la idea de hacer algo en el Mundial era mostrar la hermandad entre Argentina y Japón. Entonces nos gustaba, la orquesta de Ryota Kumatsu nos encanta y nos pareció una buena idea representar al tango argentino a través de una orquesta japonesa. Ahora tenemos trabajo en Japón, varias fechas, y después, bueno, tenemos que ver, ¿no? Sí, la agenda ahora hay que empezar a acomodarla. Sí, sí. La agenda, ahora hay que empezar a acomodarla. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. ¡Gracias!